Bueno pues ya regresamos pues vamos a pasar a hacer lo demás que falta no sé si los muchachos La amiga Maribel mandaba lo que es pescado ya allí con la muchacha lo tuvimos allí que alinear porque se nos iba a arruinar Ya lo salaron No sé si lo puede traer para mostrarlo acá Este, no sé si los muchachos le pueden ayudar a Le compré otras cosas también Ajá, ayúdenle Para No, ahí está en los estados Sí Sí, allá en Estados Unidos No sé, fíjese Aquí está el pescado Pues ya está saladito Para Para este Ponerlo a solear Pues porque como saben aquí No tiene un refri Y así les sería útil una refri pequeñita Para Cosas que consigan para don Tomás Tenerlo en Sí, pero Tener mi bote de grado Yo le voy a ayudar a Uno que sale ya para acá Y yo de allí para Para mi Para mi Para mi Para mi Para mi Ah, puede venir Sí, papatín Papatín Papatín, vení Aceites, esto es de parte de la amiga Maribel, la que le gusta don Tomás va en la salita. No hace falta las risas de Dima cuando le estoy en el jefe, voy a necesitar por ahí. Y estos son suelos, miren, estos si gustan los que los alcen ya. Mostaza para los pescados. Esto venía de parte de la amiga Maribel, lo que es la canción, estos pescados, y también ella mandó ahí una parte para el transporte y para pagarle ahí al mariachi. Así que muchísimas gracias amiga Maribel por esa bendición que nos mandó. Aquí viene pues lo que, esto es de parte de, aquí viene porque yo creo que Atolito sí toma, bueno que él dice que es de todo. Sí, sí, lo primero. Estos son maicenas, aquí se las vamos a poner para que después ustedes las ordenen porque ustedes saben de los falsales. Maicenas, varias maicenas, esto le va a caer muy bien, esto con la toalla, esto equivale a un desayuno para él. Sí, sí. Lo que es este, lo que es este, que es de comida. Niña. 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 Esto es también. Es para hacer a solito también. Esto es de parte de? Sí, fue el primero. Sí, no, es lo primero que yo le compré. De la amiga Ibert. De la amiga Ibert. Mandó lo que son 70 dólares. Sí, eso también. Y aquí está el poble. Pues ahí está. Ahí viene leche. Cuentas claras a mitad es larga. Sí, aquí se me había olvidado el sobrante de lo que mandó la amiga Maribel. Aquí sobró todavía. No sé quién puede pasar ahí a recibir. Ella. A ella, dale. Porque ella es como, la hija y casi la mamá de don Tomás, porque a él lo cuida como un niño. Ahí. Como un niñito loberghe. 13.50. 13.70. 13.70. Y tres. 13.73 sobraron de la amiga Maribel. Y aquí le voy a hacer la entrega del sobrante de... De la amiga Ivete. Que es lo que ella mandó para estos. Descubrílo. me sobraron 5 7 7 7.50 7.71 bueno esos son los sobrantes de las cosas ellos no andan tanto pero donde uno dice comprar y si uno no tiene cuidado no le puede ajustar ya a la hora de ya a la hora de pagar y eso y esto dieron los huevos en que venían esos ah eso es lo de ahorita y aquí de parte de la amiga esto parte de la amiga vienen los huevos que le ayude pan 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 un este paste para tomar que se escribe le dijo que le compraron unos calcetines y aquí vienen unas salsitas y unos frijoles bolides para estar tomando sol varios días una toalla si cuando lo baña vamos a enseñar a don Tomás mire don Tomás aquí le mandan una toallita mire una toalla una toalla si para para ponerle la cabeza si cuando uno cuando uno este espera cuando uno va a bañar se la pone aquí como estilo árabe ay así mire mire así así se la pone uno aquí la vamos a dejar para que le trene vale si es suya es mía sí mire jaja mire 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 chaco una paga mire chaco mire 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 ass mire y estos son calzoncillos calzoncillos? ah estos son calzoncillos? si, son calzoncillos para él ah estos son de los... mangos le llamaban antes si... ¿y de dónde es el gorro? si, son de los originales es de los gorros le compré tres ella me dijo que es uno o dos le compré tres para cuando hay frío tanto más también le mandan unos gorritos le voy a poner uno ay que lindo vaya miren ve que lindo hoy si ve también le manda un suéter que chivo está miren este es un suéter miren este suéter es suyo también para que lo pongan en la noche si, ahí está la yuri si, ahí está la yuri ahí está la yuri se lo doy a la yuri que lo alce y le busquen una cajita le busquen una cajita que le va a pagar por un par el proviso la ropa dice que le busquen una cajita que le voy a dar un salario si, ahí está la yuri también viene lo que es un champú y jabones un champú y jabones para el baño esto venía parte de la amiga Yanira Bonilla todavía sobraron ella mandó la cantidad de 100 dólares vale unos 5 dólares a él que le gusta tener en la bolsita pero después se lo da a ella para que ustedes lo lloren y le vamos a entregar 5 dólares si, este es de a 5 si, este es de a 5 y este es de a 1 este es de a 1 este es de a 1 dólar van 6 dólares 7 8 9 9 13 9, 13 este es el de a 5 y este es el de a 1 este es el de a 1 le buscan una bolsita para las bolsitas miren una bolsita 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 vale, aquí está la bolsita este es de a 1? si, este es el de a 5 cual va alzar allí? este es el de a 5 vale, aquí va alzar este es el de a 5 se lo meto aquí? si vale, aquí está el de a 5 si quiere otra bolsa? no allí mismo lo vamos a echar vale, acuerde que tiene 6 dólares porque va uno de a 1 y uno de a 5 vale, hazlo bueno, buena alcancilla tiene la mira, tengo una voy a querer que me regalen una cartera voy a querer que me regalen una cartera de esas si hay que hacer una carterita para ir por donde Jajaja Ahí está Uy Dorme lo bueno se cayó del pescado Alcáncele por ahí el café El pescado y el pastis Uy que bonito Uy Esto viene de la amiga Esmeralda Que viene de Australia Ahí muchísimas gracias amiga Porque la verdad está bastante resiado Un saludo a la amiga Yo creo que ya Si no me equivoco ya es Otro día Ya es otro día Domingo aquí Pero como el video se va a subir Después ya es otro día Según el día que estamos Ella mandó para esta leche Una sola vez me dijo Que le comprara de esta leche Así que le compré media docena O que son seis Esa leche es simila Del celular Todos los días Es gran vitamina para él Esa es leche Súper especial para él Y le compré allí Le compré lo que son Una galleta Para que tomen Para que tomen Para que coman en la mañana Este café Y también traje un jabón Para atrás Y papel hiel Y papel hiel De parte de la amiga Esmeralda Desde Australia Manda eso Que bendición Del otro lado Del charquito Dicen que es Ella mandó 135 Ok Y todavía sobraron A ver Dile Cinco Seis Siete Veinte 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 Veinticuatro Centavos Así que Por allí Algún malentendido Todos los centavitos Se están entregando Porque Lo que no es de nosotros No es de nosotros Lo que venía para este hogar Es para este hogar Así es Oye, quise Porque falta Porque al que da y quita Le sale colita Esto ya no Esto ya no Esto ya no Le da risa Le da risa Usted Si se juega Gabrielito Se fue Se fue Si Ni se despidió Y usted Mire Se fue Pero es bien portado Juerna Mire Este Aquí hay bol Guarda Ahí bol Vamos a ver Le echelo aquí Para aquí Para los guardes Bueno, para así es Como la bendición Esta ha llegado A la casa De Don Tomás Pues Muchas bendiciones Le llegaron De Don Tomás Le llegó Una toalla Una cama Gorros Calcetines Hasta calzoncillos Le mandan Viveres Viveres Le mandan bastante Leche Para que tome Café Maicena Todo Ya lo recibió ¿Cómo se llama tu mamá? La yuri Si Ella lo está alzando Todo Si Ella lo está guardando Y lo está cuidando Usted cuando le pide Quiero leche Ahí le van a dar leche Quiero atol Le van a hacer atol Quiero Quiero Le va a decir usted Café con pan Le van a dar café con pan No Si ahora usted Va a estar solo De pedir Ajá Así es Muchas gracias Primeramente yo que siempre los va a cuidar Don Tomás Esto viene de parte de un amigo anónimo Bueno Allí yo le agradezco a él También él Me dijo que agarrara para el transporte Así que de allí agarramos de lo de la amiga Maribel que mandó también para el transporte y el amigo anónimo Solo me dijo que le dijera que oraran por él Solo viene rinzo y jabón Este Él dice así porque son de las personas que ayudan y no me gusta que mencionen el nombre Sí Así es Es de las que pare Sí Solo que sí es una persona de muy buenos sentimientos No Más café No hombre si ahora Don Tomás Solo café va a pasar tomando No se va el café Vaya ya va Ya lo vamos a poner Ya lo vamos a beber Ya lo vamos a beber Ya va a estar Ya le va a decir Y dale a ellos le dice Para que así ¿Las chiles dijo que él diga? Más leche Más leche Más leche José café Y dale a ellos le dijo que él diga Arroz 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 Dice la amiga Yuri que le gusta sancochadito Ah pues ahí viene El arroz Porque este Ya se venía rompiendo Así como las bolsas son bien sencillas Solo tiene Y aquí solo azúcar añado Va Porque ni mismo guardo Al azúcar que le tengan cuidado Como de bastante Porque las hormigas son bien listas Y las hormigas Y más papeles Más papeles Más papeles Y acá 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 De antemano Les agradezco A todas esas personas Que nos vinieron Muchísimas gracias Que Dios los siga bendiciendo Y que siempre los cuide Donde quiera que anden Y pues Les mando un gran abrazo A la distancia Y Dios les va a pagar Todo lo que han hecho Igual yo Así pues Decirles que Dios les va a multiplicar Multiplicar Pero multiplicar En grande Todo lo que han hecho Aquí con el amigo Y este Y Créanme que Esto que ustedes hacen Es multiplicado Y Dios les bendiga a todos Y un abrazo a la distancia Y usted que les va a decir A todos los amigos Pues yo Les doy gracias Verdad Por el apoyo Que Hemos recibido de ellos Pues Les agradezco mucho Y Dios que los bendiga Ya en sus trabajos Dios les va a bendecir Los va a cuidar Y los va a proteger De todo mal Porque Las buenas obras Que ellos están haciendo Pues dice la La Biblia Que así como sembramos Así cosechamos Así es Y yo me siento Muy contenta Muy agradecida Porque Son bendiciones Que Dios Ha enviado Ha tocado Los corazones De estos amigos Y no tenemos como pagarles Solamente Les doy gracias Y que Dios les va a pagar Por todo lo que ustedes Han hecho Con este anciano Va a dormir en Camitas ricas Va a dormir Gracias a Dios En una cama Feliz de la vida Pues Nosotros con lo poco Que tenemos Pues no alcanzábamos Pero Gracias a ustedes Han podido Este Traer esta ayuda Hasta aquí Pues también a ustedes Va a dar sus pasos Dios se los va a pagar Nosotros no podemos Hacer nada Pero Dios les va a pagar Y los va a cuidar A donde quiera Que ustedes anden Y Son de las personas Son de las personas Que ayudan Nos vamos muy contentos Muy felices Si porque La que tenia Si Estaba Estaba bien durita Para eso Bueno Don Tomás Nosotros los vamos a ir despidiendo Y Déjenme decirle que Yo me siento muy feliz Porque usted se queda feliz Gracias a Dios Gracias a Dios Y yo me siento feliz Que usted se ha hecho De propósito De hacer mis cositas Para comer Que Dios me lo bendiga Donde quiera creer Que me haga usted En su trabajo Porque es un tamaño Que ustedes tienen Y Dios nos está Amparando Todo Si Amén Aleluya Aleluya Y El que así le es al cabro Dice Como le es al cabro Cuando va buscando La olla de frijoles La olla de frijoles Dice Va 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 Bueno Don Tomás Nosotros los vamos a despedir Pero Pues Primeramente yo podamos volver a venir a visitarlo oiga no se olvide de nosotros que nosotros lo llevamos en nuestro corazón así es pues nosotros vamos felices de verlo aquí bien feliz a usted es cierto feliz también ustedes han hecho un propósito de suerte de esta dificultad es un trabajo doble pero Dios los tiene agarrados Dios los puede parar en todo así es don Tomás si pues como dijo el es un trabajo doble desde las 5 de la mañana andamos para arriba y para abajo pero sin antes despedirme porque sé que va a haber este video el amigo Tomás y Gabriel que él fue el principal promotor de venir a esta casa porque él me mandó el video a mi y así fue como yo le dije a Diana vamos a ir a visitarlo primeramente Dios y él los acompañó las dos veces pues ya se fueron por motivos de trabajo y yo no sé por qué ustedes ir a Gabriel solito y para abajo así de que muchas bendiciones ya los despedimos de este hogar y que todos pues felices y esperemos en Dios que lleguemos felices a nuestros hogares bendiciones gracias a Dios bendiciones gracias a Dios